Música Pues el Lincoln era una pequeña empresa que empezó ya por el 1992 y hemos ido creciendo de la mano de Airbus Militar y de Aerocopter hasta que hemos conseguido crear una compañía totalmente independiente que es el Lincoln Space y que tiene una presencia nacional y ya internacional muy grande Nosotros no hacemos las aeroestructuras para que los aviones puedan volar pero sí hacemos que tengan todos los accesorios para que puedan volar todo el cableado interno de los aviones así como todos los elementos que permiten que estos aviones puedan volar de forma segura y eficiente Música Nuestros principales clientes son europeos principalmente trabajamos con Airbus Defence and Space y Aerocopter y dentro de esos dos clientes es para distintos países de la comunidad económica europea principalmente Música El sector de la aeronáutica probablemente es uno de los más competitivos que existe en el mundo Existe multitud de empresas muy especializadas con muchos años de tradición de esta tecnología y luchar en este sector es muy fuerte pero se presenta a la vez uno de los mayores retos con el que trabajar diaria Música Estamos desarrollando drones no solamente para la agricultura estamos desarrollando también para otro tipo de servicios tenemos aviones propios con los que podemos vender directamente a los clientes para que hagan sus operaciones o podemos dar servicios de pilotaje de esos aviones Música Ahora mismo lo más importante que tenemos en cartera es el mantenimiento y la expansión internacional que queremos hacer de la empresa para nosotros es un reto muy 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 importante que Andalucía se quede como un centro de referencia tecnológico que todo el conocimiento, todo el know-how de esta tecnología y de lo que nosotros nos dedicamos se quede aquí en Andalucía pero que además podamos exportarlo hacia afuera Música 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 ¡Gracias!